¡Aplausos! Pues si parece que va sacando algo, ¿sí? Desde luego, hay gente para todo. ¿Y no tendrá ardo de estómago? Pues yo que pensaba que mi Adolfo era fogoso. Pues el mío decía que sentía una pasión abrasadora. Pues el mío dice que siempre que está cerca de mí, le arde la sangre. Pues el mío preguntaba si no me quemaba en el fuego de su mirada. Pues el mío siempre dice también... Dale que con él, pues el mío, pues el mío. ¿Qué es ahora te pones, hija? ¿Has visto qué presuntuosos? Deberían aprender lo que es de verdad un hombre ardiente. Farmacia de Guardia. El remedio para todos los males. El jueves a las 10 de la noche. En Antena 3.